¿Qué tal muchachos? Estamos en acá en otro gameplay extraño de estos que hago Y en esta ocasión voy a traer Alternate Watch Que es un fangame que está inspirado en el catálogo de Mandela Y nosotros estamos, como en Five Nights at Freddy's Haciendo la labor de un oficial de guardia de una casa O al menos creo que somos oficiales del departamento de fenómenos temporales de los Estados Unidos Y pues hay que ver cómo nos va Empezamos Hay que reportar anomalías, alternar las cámaras, seleccionar cuarto y anomalía Y hacer una lista hasta las 6 am Muy bien Ok, estamos empezando con lo que sería la cocina Ok, en este tipo de juegos ya he visto algunos gameplays en TikTok Hay que recorrer cómo está todo Así es bien difícil de ir a la primera Pero tienes que ir recorrando Algunas cosas sí se ponen evidentes como los dibujitos de acá O los cereales O esto va a cambiar de orden Algo se va a duplicar Entonces acá tenemos esto de acá Ok, esto tiene que estar en diagonal A ver, bote, jeans, polera Bote, jeans, polera Y cajones Y esto no se ve Conejito, almohadita Puff Cubitos, 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 cubitos Verde, rojo, rayadito, azul Y este Monteado A la... Creo que se ha cambiado ahorita Ok Imagery en el bedroom Vamos a reportar Porque esto creo que no es Y ya cambió mi cara Perfecto, tenemos que tener al chico mal acá Ok Ok Eh... Ajá Ok Bathroom Baño Que esto es una falla Electric Ok Y acá... Esta casa parece que tiene un poltergeist Ya no voy ni dos segundos Y ya la casa se empieza a hacer Puré Así Ok Aquí no hay mucho movimiento Aquí le voy a poner En la cocina Siempre es bueno probar Como hay muchos objetos El displacement Que es desplazamientos Que algo se ha movido Creo que si Esto puede estar acá Y acá Y ya cuenta como displacement Hay que tener cuidado Aquí Solo había una maceta al principio Ahora hay dos Si le salen dos Te van a poner Mimic Porque algo está intentando copiar Este ángel tiene cara Este es un cuadro de una iglesia Este es un cuadro de un gatito Ok Esto sigue acá Todo perfecto Ok Aquí De por ahí Le voy a poner un displacement Acá creo que todo está bien Prueben Prueben Yo les digo Recomendación mía Siempre vayan probando El displacement En todos lados Porque es El más fácil Que les vaya a caer Y que no lo vean Al principio Porque ver demonios Ver figuras oscuras Las legendarman Que se yo Va a ser más fácil Reconocer Pero son esos detalles pequeños Los que nos terminan Fregando el juego Acá de nuevo Solo hay uno Ok Tenemos el El wallpaper de Windows Creo que es el XP No me acuerdo bien Pero vamos a poner Que en el corto del bebé Hay No sé Desconocido No es imagen No hay desplazamiento Pure form Creo que es cuando hay algo Demoníaco Pero real Preacher Es alguien que te está hablando Tulpa Creo que es como Es agente sombra Miren acá Si no me daba cuenta Rapidito Estos se estaban copiando Entonces Acá No, no, no No hay report No hay report No hay report Perfecto Y voy a ver Cuál de estos Es el real Porque A ver si no me di cuenta Ok El chiquito es el real Y el grande Debo ser el plazo Ok Acá Sigue sin haber Nada interesante Acá Voy a probar Displacement Creo que son muchos objetos Acá Creo que Entonces también Pero por si las dudas Igual Alá Ya Se ha duplicado Mi cara Se ha duplicado Esto Entonces Mimic Gracias Anomalía Por su tarra Bien Ok Los dibujos Siguen bien Los gabinetes Pintura Todo está bien Esto sigue en viva Nada Perfecto Muy bien Algo a cambiar Voy a poner Displacement Y voy a ver Que cambia Si ustedes saben Que ha cambiado Díganmelo Porque yo no me he dado cuenta Solo me he podido dar cuenta Porque Literalmente Ha cambiado La pantalla En mi cara Pintura Sigue bien Ok No hay anomalías Perfecto Es super Que chido Voy a ponerle Acá abajo Que hay un Mimic Ok Ok Aquí Evidente Eso si ha cambiado En mi hijeta Inmichury Perfecto Estos creo que son Los que son Como se dicen Los flows Esta gente Que no es gente Pero intenta ser gente Y que te mata Si alguien Se sabe más De lo de la manera Que claro Llegamos en los comentarios ¿Ves? Muy bien Está bien Perfecto Perfecto Estoy con mis ojos abiertos Le voy a poner un displacement Locaso Por si las dudas Perfecto Ok Esto es Cuando luego sigue Haciendo super bien Las imágenes Creo que son Concordantes Y ahora le voy a poner un displacement F*** Aquí en flota 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 Perfecto Gracias por ver el video. 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 Perfecto. Perfecto. Que son muy pequeñas de darme cuenta y vamos a seguir haciendo esto. Hasta la próxima chicos. Mil gracias.